De los tres hermanos Gid, Maurice tenía la segunda armonía, que es la nota más difícil de encontrar. Ante la pregunta en una grabación de Los Riggis de cómo lograba encontrar esa nota, Maurice, sonriente, respondió a Danny Hassendorfer, Yo soy la licuadora, a quien llegó a ser el ingeniero del álbum inédito Abreed Apart, año 1984, de la banda sonora del film con el mismo nombre de Extraños Pájaros y Águilas Calvas. Los arreglos orquestales de Jimmy Haskell acompañaron la composición e interpretaciones de Maurice Gid en un lucimiento absoluto, la partitura agradable entre instrumentales o piezas cantadas, de ellas On Time, escrita en Maryland cuando su periodo Swamp, aquella en la cara de relleno del single My World de Los Riggis en el 72. Solamente editado el sencillo Hold Her in Your Hand, autoría con su hermano Barry Giff. Degradado al ser un descarte, por cierto, de Living Eyes, la música cinematográfica le ganó más ofertas de colaboración a un Maurice Gid extremadamente talentoso. ¿Qué tal amigos de Historias de Sábado por la Noche? Hoy es un día especial porque vamos a analizar un disco que no sé cómo le vamos a hacer el día de hoy, pero lo vamos a analizar. Alguien lo pidió y aquí estamos. Y además, el buen Ricardo Calderón está cediendo su lugar al buen Julio César Guzmán Arsenegui, porque, bueno pues Julio César, usted sabe, es un, no nada más es un extraordinario coleccionista, sino un gran conocedor de los Viggis. Mi estimado Julio César, ¿cómo estás? Bien, bien, un poquillo nervioso, la verdad que siempre empieza un poco de esta característica, de te pone nervioso porque quiere estar uno a la altura, ¿sabes? De vosotros, ¿sabes? Pero bien, 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 muy, muy, muy animado, muy contento de volver con vosotros y también muy ilusionado de estar con Gerardo, que nunca he coincidido, ¿verdad? Y tenía que hacerlo. ¿Cómo se llama tu región de España, Julio César? Se llama Andalucía. Andalucía. La región, la comunidad de Andalucía. Y la región más concreto, yo vivo en la Costa del Sol, se llama. Imagínate nada más. Ya nos tocará ir a Andalucía. De verdad, Julio, te lo estoy diciendo, ya nos tocará ir a Andalucía a visitarte. Por supuesto, a Yodio también. Pero ese lo tenemos más especial porque como es más montañoso... Exactamente. Tenemos que ir preparados con chamar y todo el tema. Pero bueno, para no desentonar y continuar en esa zona del mundo, pues vámonos directamente a Yodio, ahí con el buen Aitor Urquijo. ¿Cómo estás, mi estimado Aitor? Aitor, Aitor. Pues, bien, lo estoy poniendo caras porque no tengo una buena... No, 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 no me oís, ¿no? No me oís. Sí, ya te escucho. Ya te escucho. Sí. Bueno, se desconectó por el momento el buen Aitor Urquijo. Sí está su señal un poco con grano, así que seguramente se va a conectar en cualquier momento. Y bueno, pues aprovecho porque está ya Gerardo González, aún con la escenografía de Secret Agent. Pero bueno, pues anda aquí el buen Gerardo ya con barba y todo. Fíjese qué tan rápido le crece la barba que todavía está ahí la escenografía y ya tiene barba. Mi estimado Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Yo creo que va a ser la última vez que me ven con barba porque a su esposa no le gusta. Entonces, pero dije, bueno, para andar un poco más villino y sentirme un poquito más en la onda. Y Mauricio, ¿no? Obviamente para platicar de este álbum que va a ser todo el reto de documentos. Espero que traigan datos para poder imaginarnos ahí qué estaba pensando Mauricio al hacer esto. Pero creo que muy interesante, muy interesante. Si hablábamos antes del dinamismo de los VGs, creo que ahorita vamos a estar en el pináculo de esto, ¿no? O sea, y creo que va a estar muy interesante lo que tengan que comentar. Exactamente, y bueno, pues ahora sí, Héctor Urquijo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No sé cómo tengo la conexión porque me está dando algún problema. No sé si se me está escuchando bien, si me estáis oyendo bien. En fin, sí, bien. Bueno, pues seguimos entonces. Bueno, pues nada, un placer. Y aquí estamos con la banda sonora de la Brita Park, que yo creo que es uno de los discos, por lo menos en mi caso, que tenga menos, menos metabolizado dentro de la historia de los VGs. Yo creo que incluso a veces cuando hago mis propias listadas de las canciones y de los discos de los VGs, yo creo que esta vez hasta se me olvida. O sea, que lo siento, soy un hereje, se me puede quemar tranquilamente otra vez, una vez más se me puede quemar. Pero este es uno de esos discos que gracias a este podcast, pues he tenido la ocasión otra vez de revisarlo, de recuperarlo. Y como bien estáis comentando, pues cuando decimos que los VGs son un grupo muy ecléctico, evidentemente no nos quedamos cortos. Ahora entramos en un mundo sinfónico, en un mundo distópico, en un mundo de psicofonías, que parece más esto Bangeris, Alcolfi, que casi casi los propios VGs. Exactamente. Y bueno, pues efectivamente es un disco que trataremos de hacer lo menos complicado posible. De hecho, yo quiero agradecer a Marta Colmenares, que ya hizo la introducción de este programa, de este podcast. También agradecer a María Ingalinela, que vamos a escuchar en este momento con su tema favorito, porque es el que inicia esta producción, Hold Her in Your Hand. Adelante, María. Hold Her in Your Hand, una de las canciones más dulces, más tiernas de Maurice Giff, con ese country que a todos les gustaba. Creo que en esta producción de Maurice es una de las mejores canciones, y me quedo realmente con este Maurice tan tierno, tan protector. Les mando un enorme abrazo a mis amigos de Victoria del Sábado por la Noche. Pues muchas gracias, muchas gracias María. Un saludo allá a Rosario Argentina. Y ahora sí comenzamos justamente, mi estimado Julio César, Aitor y Gerardo, a platicar, pues tanto del álbum como de este primer tema, ¿no? Hold Her in Your Hand, que curiosamente, yo no sé, yo preguntaría, les preguntaría a los panelistas, ¿existe un soundtrack original de este? Porque a mí no me suena que sea un soundtrack original, como que es un bootleg, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, y además un bootleg que no está tan bien elaborado, porque justamente la canción que inicia el mismo, y que es la primera canción que vamos a comentar, que es Hold Her in Your Hand, pues es la que está en los créditos. Así que mi estimado Julio César, Guzmán Arsenech, ¿qué tienes que comentarnos tanto de este soundtrack fallido como de la canción? Pues sí, son tres fallidos, la razón, vamos, porque lo he leído y yo creo que es esa la razón, que esto no se comercializó por la siguiente manera, simplemente porque la película fue un fiasco. Se presentó en el Festival de Cannes, en el año creo que 84, y la verdad que no tuvo muy buena recesión. Yo creo que eso hizo que la discográfica, creo que se llama Orión, pues no hubiera mucho futuro a ese film, y no quisiera invertir más, digamos, en este proyecto. Y digamos, lo único que pudo salir, lo único que pudo salir, porque ya estaba, creo que ya planteado, son varios sencillos, varios sencillos que salieron en el Reino Unido, en Sudáfrica y en Estados Unidos. Pero yo creo que el poco éxito de la crítica, o sea, la poca recesión de la crítica, yo creo que echó el traste de que se pudiera editar la banda sonora. Que yo, aunque suene mal decirlo, porque siempre los fans vemos todo bien, ¿no? El disco me parece muy serio, muy profesional, la verdad que sorprende por parte de Mauri que haga un disco así. Pero claro, si luego la película no acompaña, pues por muy bueno que sea el disco, la banda sonora, pues algo falla. En este caso, creo que la película, no sé si vosotros compartís mi opinión, es flojilla, es flojilla. Está un poco carente de emoción, digamos, los personajes no están bien construidos, no hay una trama bien hecha, la veo un poco estructurada. Y yo creo que eso fue el motivo principal por lo que esto no salió más delante de sacarse una buena banda sonora. Y la prueba es de que se, quiero aprovechar este momento, la prueba es de que se iba a sacar, que ya estaba remasterizada. Se remasterizó el estudio de Criteria, a pesar de que fue el disco hecho en otro estudio de Los Ángeles, pero fue remasterizado en Criteria y estaba listo ya para sacarse al mercado. Y quiero aprovechar con otro permiso para enseñaros dicho máster, de dicho trabajo. Que lo tengo aquí. Háganme el favor, adelante mi estimado, ahí está, el máster. El máster remasterizado, de la banda sonora. De la banda sonora. Yo quiero agradecer a Julio César Guzmán Arsenegui, porque gracias a él, ustedes van a poder escuchar en la mejor calidad, los audios que están en esa cinta, que se le llama una cinta de carrete abierto, así le llaman en los medios, una cinta de carrete abierto. De verdad, una joya, mi estimado Julio César, yo te felicito. Eso sí es un hardcore, ¿eh? Sí, 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 sí. Y nada, quería aprovechar este momento para conocer que sí que se pensó editarlo. Lo que pasa es que, claro, quedó en esto. Esta copia perteneció a Mauri Ging, es una copia de producción. En este caso, el productora era Mauri Ging, con su productora Moviproduction, que lo pone aquí. No sé, bueno, no puede ser. Muy bien. Esa productora que existía desde los años 70, ¿no? Cuando produjo a varios artistas, ¿sí? Sí. Y nada, esto es de los... Yo creo que, vamos, no sé cuántas copias habrá de esto en el mundo, de los pocos testimonios de que esto iba para adelante, ¿sabes? Porque se invirtió dinero en remasterizarlo, en sacarlo bien, vamos. Pero vamos, que quedó aquí. Esto es un recuerdo de lo que pudo ser y no fue, ¿no? Nos puso la vara muy alta, mi estimado Aitor Quijo, el buen Julio César, después de todo lo que acaba de comentar, ¿qué podemos decir, no? Pues, ¿qué puedo decir? Pues, no, aplaudir, aplaudir. Lo que podemos hacer es aplaudir a Julio, ¿no? Por la joya que tiene. Bueno, yo creo que la película, yo creo que la he visto, fijaros si es mala o es irregular en mi recuerdo, que no sé si la he visto, creo que la he visto, porque yo me acuerdo que los años 90 estaba detrás de esta y de Jóvenes Salcones, de House. House sí la voy a tener, la tengo, de hecho, aquí en casa. Esta nunca la voy a tener, pero yo creo que sí la vi en su momento, esta película, la había visto aparte. Una película extrañísima, pero hay que recordar que la película lo tenía todo para ir bien, porque tenía a Catherine Turner, una estrella total de los 80, que luego va a hacer una carrera, no muy larga, pero es una carrera bastante importante, y Roger Hauer, que venía de hacer Blade Runner, que era el replicante de Blade Runner. O sea, teníamos un par de actores bastante potentes, y con la música de Maurice Giff. Pero es verdad, la película es muy extraña, es una cosa rara, está mal hecha, yo creo que estoy de acuerdo con Julio, yo creo que la película, más allá de la historia que cuenta, que es una historia que, bueno, que tiene su aquel, ¿no? Un hombre solitario, que ha perdido la familia, que lo recordar, y que, bueno, que de alguna manera se mimetiza en esa isla, con esas águilas que viven en esa isla. Insisto, creo que la historia tiene un punto interesante, pero creo que la película no la recuerdo para nada bien, y viendo algunos clips que teníamos esta semana para repasar, la verdad es que la película es dura, es dura, hay que ser muy disciplinado, ¿no?, para verla entera. Y luego yo creo que tenemos la banda sonora muy interesante, muy interesante, creo que no es una grandísima banda sonora, pero estamos ante un Maurice Giff, que, insisto, nos va a hablar de, nos va a hacer una apuesta completamente diferente, una apuesta a veces con flotas, a veces con ritmos muy sci-fi, muy ciencia ficción, y creo que en el fondo, 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 lo que ocurre con la banda es lo mismo que ocurre con la película, y es que tenemos una cosa un poco extraña entre manos, ¿no? Nos queda una cosa un poco extraña, aunque hay dos o tres piezas que yo creo que sí que merecen la pena bastante. Y así yo, un poco para presentar el disco, lo voy a empezar ya, si queréis, con Holher y Johan, que creo que es la primera canción, pero un poco para situarnos en el disco, y no sé si tú, Gerardo, quieres comentar alguna cosita, para situarnos en el disco. Yo creo del disco, yo destaco, en general, vamos a separar las canciones que sí tienen un aspecto vocal y las canciones que no, porque incluso fueron grabadas en lugares y en momentos diferentes, ¿no? Entonces, el tema de las canciones o las melodías netamente instrumentales, yo destacaría que en todo este ángulo vamos a escuchar sonidos muy parecidos, digo, los que no han escuchado, por ejemplo, a Kitaro, a Evangelis, o sea, ese tipo de artistas de New Age, que incluso fueron artistas, algunos no tan educados, digamos musicalmente, no de conservatorios, sino músicos... ¡Tempíricos! ...en pico de oído, como quieran llamarle. En el caso de Kitaro, es muy parecida en la música, en la utilización de las flautas sintetizadas, ¿no? Entonces, la verdad es que si no me hubieran dicho a mí que era de Maurice Gibb antes este álbum de algunas de las canciones, yo creo que pudiese yo decir que era Kitaro, o que era Evangelis, o no sé. O sea, sí hay una similitud, probablemente porque era, y sabemos el gusto de la experimentación por Maurice, y probablemente era un momento en que esos instrumentos estaban saliendo a la luz, saliendo, digamos, del horno, eran nuevos y los quería utilizar, pero lo más destacado es escuchar a Maurice en la flauta de sintetizador, yo creo que eso es lo más destacado porque no lo vemos ni antes ni después que yo recuerde en los VG's. Entonces, yo puntualizo esa parte. Julián. Sí, me agrada que Gerardo haya mencionado el tema de la flauta, porque realmente, realmente, aunque nos cueste, aunque nos sorprenda, parece ser que es el único instrumento que realmente toca a Maurice en esta banda sonora, la flauta. Me explico, me explico. Maurice hizo este trabajo con sus demos, las construyó todos los temas, las preparó, pero realmente este trabajo a él se lo presentó a la reglista de este disco que se llamaba Jimmy Haskell, que es una reglista, una reglista afamada que produjo, que trabajó con el Big Prey, Neil Diamond, con Bobby Sting Young, Billy Joel, e incluso lo del Billy Brother, que tanto admira a los VG's. Bueno, pues Maurice, digamos que se puso en manos de esta reglista, pasándole las demos de lo que él trabajó, de lo que él trabajó en cuanto a música y partitura, porque la partitura también es de Maurice. Pero, por lo visto, a Jimmy Haskell le gustó tanto la flauta que Maurice incorporó en sus demos, que él incorporó en el disco, en su arreglo. O sea, que realmente los arreglos de flauta son de Maurice, pero otro tipo de arreglos, digamos, sonoros, pues ya son de este señor, no. Debo de matizarlo, ¿no? Excelente contribución, mi estimado Julio César. Si les parece, iniciamos ya con el primer tema, que es Hold Her in Your Hand, un tema que conocemos todos muy bien, incluso hay un videoclip al respecto. Y bueno, mi estimado Julio César, ¿cuál es tu opinión con respecto a este tema Hold Her in Your Hand? Pues este, sin duda, es el tema mejor del álbum, porque escuchamos a Maurice, lo escuchamos en su aspecto vocal, en su aspecto instrumental, sabes, lo tiene todo, es un tema country, que Maurice en Stanley después se maneja estupendamente, y yo, por mí que fueran todos los temas de este estilo, la verdad, sinceramente, la verdad, estoy encantado. Y si acaso este tema, pues contraste demasiado con el resto de canciones, es demasiado diferente, ya no porque sea vocal, sino por el estilo, ¿no? Uno lo veréis, uno puede decir sí, porque da un aspecto diferente al disco, pero claro, yo veo que ese tema, lo veo que igual no encaja bien con el resto de canciones, igual está bien, igual no, lo veo un poco, no sé, diferente. En cualquier caso, no quita de que el tema está espectacular, que voy a decir. Y nada, aportar que este tema, no sé si sabéis que ya se empezó a trabajar en él, en las sesiones de Living Eye, en el 81, no sé si tenéis constancia. Ah, muy bien. Parece ser, sí, ya en Living Eye parece ser que se trabajó con esta canción, y luego Mauri en el 84, para esta banda sonora, por lo visto le dio un toque más de country. Sería súper interesante ver la diferencia entre lo que se compuso para Living Eye y lo de ahora, ver qué cambio hay, ¿sabes? Y nada, un tema, quería decir, precioso, con un arreglo de guitarra espectaculares, vamos. Y Mauri al 100%. Es correcto, es correcto. Quiero aprovechar, perdona, que interrumpa, aprovechar que tengo aquí el sencillo que Mauri sacó para el Reino Unido. Sí, yo creo que me encontré para enseñarlo, pero tengo aquí. ¿Es dura, es pasta dura? Sí, sí, es pasta dura, y con gatefold. Ok. Con la imagen del film. Sí. Ahí está, este, ¿cómo se llama ese personaje? Mike o Steve? Mike, ¿verdad? Sí, no, este es Jim, este es Jim, 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 Jim. Con la águila, con la águila. Y la contraportada aparece también Jim, con la imagen de la portada del disco. Espectacular, eh, espectacular, de verdad, te felicito mi estimado Julio César por estos aportes tan importantes. ¿Y algo más este Julio César con respecto a este tema? Sí. Mi estimado Aitor Quijo, hold your hand. Estamos teniendo problemas con el buen Aitor Quijo, vamos a irnos con Gerardo, y ahorita regresamos con Aitor Quijo. Absoluto con el resto del disco, ni estaría en Time, pero bueno, yo creo que, pues no sé muy bien, no sé exactamente muy bien, qué hace esta canción en este disco, porque realmente creo que el resto del disco, el resto de los sonidos y el resto de los efectos y el resto de la propuesta, pues va por otro, va por otros derroteros. La canción, la canción está bien, pero yo siempre he pensado que esta canción no pertenecía en cierta manera, de una manera como vocación, ¿no? Que no pertenecía realmente a Vida Park, creo que realmente no tiene nada que ver con el resto de las canciones. Entonces, Maurice creo que hace una buena canción, hace una canción country, es una canción muy común, es una canción que nos sorprende, pero es una canción que ya hemos escuchado otras veces igual en los BGs. Creo que es una canción bonita, agradable, simpática, pero quizás, como suelo decir aquí muchas veces, la hermenéutica de Vida Park. A mí es una canción que casi casi me apetece escucharla fuera, fuera de este disco, ¿no? Creo que no me gusta escucharla con el resto de las canciones, porque creo que el resto de las canciones nos llevan a otro tipo de mundos, mucho más oníricos, mucho más fantasiosos. Y esta canción creo que realmente, yo le preguntaría a Maurice qué hace en este disco. La canción está muy bien, está muy bien la canción y el vídeo es muy agradable, pero hasta el vídeo, hasta el propio vídeo, es que no tiene nada que ver con lo que es A Vida Park. Entonces yo me quedo un poco descolocado, pero la canción está muy bien, pero yo no la metería jamás, nunca la hubiera metido dentro de este disco. Muy bien, Gerardo. Sí, yo también veo, coincide perfectamente, pero creo que la respuesta es muy obvia, la que dice Héctor, pues no se grabó para esta canción. O sea, realmente, como dice Julio, en las sesiones de Living Night se grabó, esta es una canción que escribe con su hermano. Y creo que la película fue una excusa para sacarla, liberarla, porque realmente la canción es muy buena. Y habiendo quedando fuera de Living Night, el super álbum para Ricardo, imagínense, yo creo que llegamos unidos a Living Night, probablemente decidieron sacarla, no se les hizo tan buena, o estaba demasiado contra quizá para Living Night, que dijeron, sabes qué, vamos a sacarla. Y ante la falta de oportunidades para poder liberarla, pues salió a Breathe Apart y dijo, vamos a sacarla, no, aquí. Creo que ha de haber ido por ahí la razón, porque incluso All Time va incluso un poquito más, pudieses decir, con la película, pero esta sí, definitivamente no. Es una de las mejores canciones que haya cantado y que haya liderado un voz de Maurice Giggs, es una canción netamente country, o sea, está en tu top 10 que tienes que poner de Biggie's country, definitivamente. Y creo que, yo destacaría que aquí podemos observar mucho de esos toques que le da Maurice Giggs cuando acompaña a los hermanos en los coros, en esas canciones melódicas y tipo country que veníamos escuchando a principios de los 70's, y que tienen este sello muy, 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 muy parecido, incluso, How can you man a broken heart? O sea, esa carencia de la canción, creo que aquí la escuchamos con All Hair In Your Hand, y te das cuenta cuál es el toque que le da Maurice a otras canciones de Biggie's con esta canción, ¿no? O sea, ese toque cadencioso, ese toque de las voces, ese toque de alargar los tonos, ese es el punto clave de Maurice al momento en que canta y compone con sus hermanos, y aquí simplemente lo estamos viendo en su lista, pero nos abre ese panorama para conocer más a Biggie's, ¿no? Y yo creo que es una excelente canción de Maurice, ¿no? De 10, pero sí tienes que oírla muy aparte de este álbum. Muy bien, pues yo quiero complementar nada más diciendo que sí, es una canción country muy bonita, creo que de todas las canciones, que ha interpretado vocalmente Maurice Gibb, me parece que este es donde más muestra su voz natural, donde muestra su voz normal, es la que más se asemeja a su tono natural de voz, y por eso me gusta mucho. El video también, yo sí encuentro una similitud con el videoclip y la película, porque ambos son grabados en un bosque, y me parece que ambas escenografías tienen que ver, son correspondientes, y bueno, pues, esta canción, cabe mencionar, como lo dije al inicio de este programa, fue colocada no como parte, porque tiene además un nombre especial, cuando los temas son puestos para recrear ciertas situaciones, tienen un nombre diferente a que si fueran el soundtrack de una película, no recuerdo ahorita cuál es el nombre exacto, pero justamente tienen esa cualidad las demás canciones, esta, yo creo que tiene que ver más con el tema de poner los créditos al final de la película, queda, me parece espectacular, porque se escucha uno a Maurice Gibb, como que en ese homenaje para este artista que hizo toda la banda sonora, y que pocos saben que él fue el que la hizo, hasta el final, que tiene un dato curioso, por cierto, esos créditos, no sé si se percataron ustedes, ojalá, ojalá, lo comentemos más adelante, cuando llegue el momento la canción indicada, pero hay un detalle al final en los créditos que me llama poderosamente la atención, y que lo voy a tocar cuando, cuando toquemos ese tema, pero bueno, ahora sí nos vamos, mi estimado, voy a cambiar el orden a Hector Quijo, con el tema que, o el tema instrumental que tiene el nombre de la película, ¿no? A Bridge Apart, bueno, yo creo que, cuando te puedes escuchar A Bridge Apart, la primera vez, por lo menos yo creo que esto nos pasa a todos los fans, yo creo que alucinamos, no sé vosotros, pero yo creo que alucinamos, porque tú dices, bueno, venimos de Hollow Heart in Your Hand, si has escuchado lo primero de esta canción, tú escuchas a Maurice, música country, música preciosa, cálida, una música muy común, y de repente te metes en Vangelis, para mí esto es Vangelis, de repente pienso en Richard Howard, pienso en El Replicante, pienso en todas las psicofonías que van acompañando a esta canción, y tengo la sensación, yo tengo la sensación, no sé si está compartida por vosotros, yo tengo la sensación de que hay una mezcla muy bonita en esta banda sonora, y es el humanismo, el naturismo, la ecología, el canto ecológico, que creo que es un poco la película, también un poco existencialista, con este punto sci-fi, ciencia ficción, distopía, o en el mundo onírico, que quiere meterle Maurice Giffen a algunas canciones, y de repente esto genera un cóctel extraño, pero al mismo tiempo como muy original, y creo que esto es realmente abrir a par, a mí esta es una de las canciones que me parecen que ejemplifica mejor lo que fue esta canción, lo que fue este proyecto, que desgraciadamente no fue a buen puerto, no consiguió realmente ni crítica, ni público en el año 84, la canción, a mí la canción me parece una psicofonía constante, me parece una canción extraña, me parece una canción muy evangelist, muy de ese rock sinfónico que van a tener algunos, o New Age, que decía también antes Gerardo, bueno, hay que escucharlo, es una canción cortita, son dos minutos escasos, dos minutos quince o por ahí, bueno, yo creo que hay que escucharlo, y hay que intentar incorporarse, introducirse, en este mundo onírico, en este mundo, en esa isla, donde vive el personaje con esas águilas, y donde yo creo que Maurice Gui nos invita, simplemente no, a hacer una pequeña reflexión sobre, aunque luego la película creo que no va para tanto, lo que es una pequeña reflexión sobre el ser humano, el existencialismo, el mimetismo con la naturaleza, hacia dónde vamos, dónde venimos, yo creo que algo de esto quiere Maurice un poco incorporar con esta psicofonía de instrumentos. Julio, pues la verdad que, y todo, no lo ha podido decir mejor, no lo comparto al 100% su opinión con lo que yo tengo, y la expresaba genial, no puedo, no puedo decir nada, es una canción que, que estamos a escucharla, si tú no tienes contexto, es decir, ¿por qué esta canción? Claro, si ve la película, con la mujer entiende a qué es debido, esa tensión que genera, un poco oscura, y nada, la canción, sin ser mi preferida, la verdad que la veo una canción muy correcta, que es una canción un poco de, que refleja ese momento de tensión que se está produciendo en la película con lo que está ocurriendo de las águilas, no, que hay una amenaza de que se van a llevar unos huevos que son, que no son, que son de una especie única, y nada, yo creo que en ese aspecto, pues musicalmente, 100, vamos, del 10, el 10, lo que pasa es que, independientemente de que te puede gustar más o menos ese estilo, pues igual no estás muy acostumbrado a escuchar ese tipo de música, y te choca, ¿no? pero, la verdad que es una canción que, musicalmente, yo creo que encaja muy bien con lo que se propone ahora. Gerardo, ¿qué significa A Breathe Apart? A Breathe Apart. Podríamos que decir que es como criado aparte, o sea, como criado aparte, este, prácticamente porque se está utilizando como un verbo, ¿no? Entonces, este, sería como criado aparte. Porque se tradujo en España y en los países latinoamericanos como En Busca del Águila, digo, nada más para tener el contexto, ¿no? Pero bueno, continúa este, el buen Gerardo. No, yo creo, fíjense comentar de esta, de esta, de esta canción, lo decíamos, y ya lo comentaron muy bien ustedes, una parte como introductoria a una, a un escenario que le da un poquito más de misterio. Yo, cuando la escuché por primera vez, me vino a la cabeza de Ghost Train. O sea, me vino la introducción de Ghost Train, y de repente de esa canción, un poquito, o sea, me da el misterio que quiere, que introduce a la canción de Ghost Train, este, pues, en la siguiente década, prácticamente. Pero, creo que escucho algo, un poquito de similitud, ¿no? De eso. Y, a mí me encanta escuchar este tipo de algo, porque me imagino a Maurice, este, componiendo en ese momento, no sé si la compuso viendo la película o viendo el libreto, pero me imagino, me imagino a él poniéndose en una situación de que, a ver, vamos a ver, como aquí el suspenso, y vamos a meterle esto, y vengan todos mis sintetizadores y todo. Creo que eso es lo que yo disfruto más de poder pensar en el contexto, ¿no? De cómo lo estuvo componiendo esta banda sonora. Y la verdad es que la canción, pues, hasta ahí, ¿no? O sea, te da misterio, los sintetizadores, notas muy repetitivas, pero, pues, es para traducir algo. Hasta ahí, la verdad. Pues, coincido con Gerardo, creo que este tema y los restantes, los instrumentales, fueron hechos a pedido, o sea, le explicaron cuál era el guión al buen Maurice, que, por cierto, Jim Madden, un veterano de Vietnam, que ha perdido a su esposa y a su hijo, vivía recluido en una isla habitada por extraños pájaros, incluyendo esta águila. Su único contacto con la humanidad es a través de Stella Clayton, que tenía una tienda, y su hijo Adam, quien tiene una pequeña tienda, como lo comentaba, en tierra firme. Un día, un escalador de montañas de nombre Mike Walker, que le ofrecían 150 mil dólares por irse a escalar a España, y luego le subieron la pretensión a 250 mil dólares, llevó, lo llevó a visitar esa isla, y bueno, pues, aparentemente para observarlas, ahí las no llevaba a su cámara, le tomaba fotografías, pero su pretensión original era justamente quedarse con esos huevos de esas águilas, porque había un coleccionista multimillonario, que coleccionaba huevos de diferentes aves, y que esos eran completamente nuevos, y eran inéditos, valga la expresión, porque eran de un ave en peligro de extinción, así que en eso consiste la trama, no los voy a espolear, no les voy a decir en qué acaba la película, porque yo ya la vi, pero a mí me gustó la trama, quizá no fue el lenguaje cinematográfico lo mejor, pero la trama me parece interesante, porque al final de cuentas el mensaje es ecológico, este tema en particular, A Breathe Apart, este tema instrumental que vamos a escuchar a continuación en Hello Station, y en Spotify, y que está usted escuchando en este momento de fondo, inicia con una especie de águila en el aire, como que el sonido de un águila en el aire, me gusta mucho, me gusta mucho, y también es utilizado, me parece en dos ocasiones, mi estimado Julio César, cuando el tema está un poco intenso, y también en un momento cuando el águila llega a estar volando en los cielos, me parece que haberla escuchado también en dos momentos diferentes, pero bueno, es cuanto en relación a esta canción, o este tema más bien, porque no es canción, y nos vamos al siguiente, que es el tema de Jim, mi estimado editor Urquijo. El tema de Jim, para mí la mejor pieza del disco, fijaros que cuando hablamos de música instrumental, casi nunca hablamos de canciones, parece que una canción nos lleva a que tenga que tener una letra, que tenga que tener un vocalista, unos coros, aquí es una más de concepto pieza, o corte, pieza, para mí es la mejor pieza del disco, a Jim's Den, a mí me parece, yo insisto, he visto unos clips durante estos días, recuerdo haber visto la película, no mucho, pero recuerdo haber visto la película, a mí me gusta muchísimo este tema, este tema es el que más me gusta del disco, me gusta muchísimo esa primera flauta, me encanta luego esa especie de guitarra, no sé si está sintetizada o no está sintetizado, o cómo está, pero bueno, aparece una especie de guitarra por ahí, a mí me parece que es un momento muy bonito, porque creo que la historia nos cuenta, pues lo que tú le has dicho, es muy bien Ana, Daniel, nos cuenta un hombre que lo ha perdido todo, y que yo creo, creo, que está un poco mimetizado, se encuentra un poco mimetizado en ese ambiente, con esas águilas, que también de una forma como él, se encuentran solas en el mundo, intentando un poco, pues encontrarse a sí mismo, y intentando un poco sobrevivir, que es lo que hacemos todos, stay alive, sobrevivir al efecto del New York Times, pues el New York Times, cada uno que utiliza la metáfora, como buenamente quiera, pero todos lo que intentamos es sobrevivir, y creo que el personaje aquí intenta sobrevivir, y Maurice nos regala, para mí una pieza exquisita, para mí, con diferencia, la mejor pieza de todo el disco, una pieza preciosa, que tiene luego esa guitarra sintetizada, que para mí la vuelve absolutamente única, intimista, y a mí me parece que es una canción, que si te pones los auriculares, y estás tranquilo y sereno, yo creo que es una canción, en donde uno hace un ejercicio de introspección, consigo mismo, y se pregunta cosas importantes, yo creo que el personaje preguntaba también cosas importantes, y se estaría preguntando, ¿no?, por qué la vida le estaba tratando de esta manera, ¿no?, había perdido a toda su familia, y ahora se estaba enamorando, se estaba enamorando de una chica, y lo primero que tenía que hacer, era pedir permiso, a la ex, que ya no estaba, pedir permiso a la viuda, a la mujer que había muerto, de ti que pedir permiso para continuar viviendo, creo que es una historia preciosa, la que cuenta Maurice Giff, en el tema de Jean, para mí, una pieza absolutamente única, si no la habéis escuchado, los que estéis por aquí, escuchadla, porque esta pieza es absolutamente brillante. ¿Sí? No sé si se me escucha. Ya terminé, ya terminé. Adelante, Julio César, adelante. Sí, pues, para mí también, es la pieza preferida del disco, la pieza instrumental preferida del disco, la verdad. Pero, porque, me recuerda mucho, a un artista que admiro mucho, que es Michael Phil, y esta canción me recuerda, a uno de sus mejores discos para mí, que es de Voyager, de Voyager. Entonces, transmite ese espíritu, como, como un viajero, Viajero, como sin rumbo, ¿no? Y una canción, que refleja mucho ese estado, digamos, de ese estado aventurero, esa persona sin ataduras, Y te transmite mucha paz, y mucha profundidad, ¿sabes? Una canción que está, se de pensar, muy mística, y, vamos, está genial construida, vamos. Es una gema, la verdad, es una gema, es de estas cosas que dices tú, porque Mauri no nos ha regalado más cosas de este tipo, ¿no? En el tiempo. Y nada, lastima, a lo mejor que en el disco igual, no es más patente, ¿no? No llega, no llega a esa canción a un clima que uno espera, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con el aspecto musical, que no estamos hablando del cinematográfico y la canción, vamos, chapo, chapo, la verdad que hay Mauri, parece que, que en esta el líder, digamos, orquestal, parece que ha estado trabajando toda su vida, ¿no? Sí. Muy bien, mi estimado Gerardo. Gerardo, Gerardo, ándale. Ahí está, con su número uno. Sí. No te escuchamos, Gerardo. No te escuchamos, y si tienes habilitado el micrófono, algo, algo está fallando ahí en el micrófono de Gerardo, porque si está habilitado su micrófono. A ver, Gerardo, me interrumpes cuando creas, ser, 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 serio. Ahí está ya. Ahora, ahora sí. ¿Ya? Ahora. Adelante. Quién sabe qué pasó. Les decía que es el número uno, esta canción, y lo que sí les puedo decir es que es la canción que más, más me suena a mí a lo que les decía de guitarro. Escúchenlo alguna vez que puedan escuchar el guitarro, me suena mucho, mucho guitarro. Me encanta la intervención de las flautas. Creo que le da una magia a este tema. Y lo que sí tengo que decir es, gracias, gracias, Mauricio, digo, ya le hemos dado mucho, pero gracias, Mauricio, porque hasta en el spa, puedo escuchar, hasta en el spa. Entonces, ¿qué les puedo decir? Más, más que el aeroscópico no puede estar la cosa, más dinamismo no puede haber por parte de Mauricio, y una muy, muy bonita canción para relajarte, para un baño de hasta burbujas, lo que tú quieras, pero pruébenlo y van a ver que sí les va a funcionar. Muy buena, muy buena descripción, mi estimado Gerardo, y coincido contigo, es un tema que se presta para esas cosas, incluso he tenido la oportunidad de ir a algunos restaurantes naturistas, o sea, que utilizan propiamente vegetales, y ponen este tipo de temas, tipo Vangelis, tipo todo lo que han comentado, y este tema me parecería muy adecuado. Si no mal recuerdo, mi estimado Julio César, el protagonista que es Jim, digamos el veterano de Vietnam, que está recluido en las montañas, se presenta en algún momento, adentro de un río, haciendo, no sé, no sé si lavando su ropa, o algo de esta naturaleza, no recuerdo, y me parece que utilizan este tema, el tema de Jim, porque lo describe un poco, incluso lo colocan en su tallercito, que tenía dentro de su vivienda naturista, y él hacía especies de hábitats para animales, que es curioso, él protegía animales, pero sin embargo, en su hogar, en ese hogar que tenía la naturaleza, tenía prisionera a una serpiente, y tenía prisioneros a algunas aves, algo que pudiera resultar contraproducente, para el trama de la película, esos son uno de los pocos detalles, que sí le pongo, pero a la producción de la película, porque no puede ser que esté cuidando tan afanosamente, algunas aves, algunas águilas, a sus crías, a los huevos que ellas ponen, y por otro lado, tenga prisionera a una serpiente, y a otras aves diferentes, pero bueno, esas son cosas que yo no me explico, pero bueno, ahí está este tema de Jim, que se presenta, y también coincido con los tres, creo que, si no es la mejor canción, por mayoría de votos aquí, en Misterios de Sábado por la Noche, sí lo es, más bien por unanimidad, por unanimidad, porque los cuatro, dijimos que era la mejor, y ahora nos vamos, con la siguiente, mi estimado editor Quijo, Solitud, Solicitud, Solicitud, una canción, de nuevo recuperamos, recuperamos el mundo Bangeris, recuperamos el mundo de la psicofonía, recuperamos el mundo de la sci-fi, de la ciencia ficción, y luego, cuando estás en ese mundo, todas aquí, en las notas que tengo aquí apuntadas, al minuto y pico, aparece otra vez esa flauta, esta vez aparece una flauta, mucho más inquietante, mucho más, como anunciando, algo duro, que puede llegar a pasar, estamos en otra peza buena, otra peza bonita, lo comentaba Julio al principio, quizás es verdad, que en el disco, pues al final hay 5 o 6 piezas, que son todas un poco intercambiables, aunque nos gusta mucho, la que acabamos de decir de Jim, pues Solitud, yo creo que es una buena pieza, es una bonita pieza, de nuevo, creo, lo estamos también comentando, creo que lo más destacado, lo más destacado de este disco, es la flauta, y aquí de nuevo tenemos la flauta, una flauta, que si antes sonaba muy, muy armoniosa, nos daba mucha serenidad, aquí sin embargo, es preludio, de una situación un poco más, dura, un poco más inquietante, un poco más angustiosa, bueno, pues estamos en una canción, de nuevo bonita, de nuevo extraña, de nuevo sorprendente, y de nuevo, pues no sé si estamos hablando de Evangelis, estamos hablando de Mike Colfi, estamos hablando, no, estamos hablando de Bee Gees, el grupo sin duda, más ecléctico de la historia de la música, y aquí está el ejemplo, aquí está el ejemplo, no somos unos exagerados, por ser fans, cualquier fan de cualquier grupo, le podría decir, pero es que nosotros además, lo decimos, y tenemos razón, es que esta gente, te sorprende con cada disco, y esto es un ejemplo extraordinario, Julio, pues coincido con Dani, con Aitor, que me va a pegar de tanto coincidir, porque no tengo personalidad, pero es que es así, es así, Evangelis, Mike Colfi, el que ha dicho Gerardo, seguro, es que yo creo que Mauri ahí, yo no sé, de dónde ha bebido, de qué influencia ha bebido, pero tiene, 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 tiene muchos matices, grandes artistas, o tiene muchas, muchas connotaciones, de buenos músicos, pues este tema, lo que a mí más, me sorprende, es el cambio que hay, en mitad de la canción, que creo que mete un piano, mete una sesión de piano, que si ese momento de piano, pues sí que me recuerda mucho a Mauri G, a Mauri G cuando toca, cuando toca el piano, a ciertos temas de él, que a mí no me recuerdo, me recuerda un poco, es lo que yo veo más, más cercano a Mauri G, la parte del piano, y por supuesto a la flauta, porque la flauta se repite en todo el disco, y sabemos que es de Mauri G, pero esa parte de piano, y ese cambio de estilo, de tono, que empieza con un poco más, con un poco más de tensión, casi que a mitad de la canción, pega, pega otro cambio, y se suaviza, si no recuerdo mal, y ahora, y ahora no recuerdo, en qué momento del film, aparece esta canción, pero, pero seguro que, que en un momento, de transición, de la película, de algún momento, que a lo mejor, que no es tan importante, pero, pero es el cometido de la canción, a veces de, de cubrir esos huecos, que, que falta en el film, Lígado. ¿Gerardo? Otra vez, otra vez, tienes problema con tu, micrófono, y está... No se te oye. A ver. Ahora lo has quitado, ahora lo has quitado. A ver, ahora lo has quitado. Bueno, ahí me vuelves a interrumpir, mi estimado Gerardo, cuando tengas ya, el micrófono habilitado, mientras, adelanto mi comentario, efectivamente decir, decir, que el tema se da, justamente, en momentos, donde se, donde se muestra, en la pantalla, la naturaleza, donde, donde hay tomas generales, de las montañas, donde hay tomas generales, de la vegetación, y me parece que queda muy ad hoc, porque volvemos a escuchar, en el inicio de este tema, este sintetizador, o este órgano, o este equipo, que se utiliza, para el inicio, de los temas, que estamos escuchando, una especie de grito, del águila, no sé si en pleno vuelo, no sé si, no sé si, si postrada, en algún árbol, pero se escucha, se escucha muy claramente, esa imitación, del sonido, que quieren hacer, del águila, así que mi estimado Gerardo, no sé si ya tengas tu comentario. si me escuchan, ya adelante, yo nada más quiero decir, que este tema, si puede existir, un tema en el mundo, para salirte, que saques tu alma, de tu cuerpo, y irte, a divagar en el espacio, creo que es este tema, para mí, hasta para eso, hasta para eso, los Vigis, tienen canciones, te los digo, o sea, en serio, fuera de broma, no, a mí me gusta mucho, me encanta, me encanta como en algún momento, mezcla, al unísono, los instrumentos, este, y, y suena, no puedo decir, estruendoso, pero sí, llena totalmente, digamos, todos tus, tus sentidos auditivos, y a mí me gusta, la verdad, mucho, este, y les digo, me encanta pensar, qué estaba pensando, qué se andaba echando mal, cuando estaba, componiendo este tipo, de temas, no, me fascinan, porque, a mí, en lo particular, soy una persona, que después de Vigis, también, me gusta mucho el New Age, me gusta mucho, o sea, realmente, escucho mucho, a Yanni, escuchaba mucho, en su momento, les decía, Evangelis, guitarro, todo ese tipo de música, la escuchaba todo, entonces, cuando, escucho por primera vez, esto, que viene de mi, de mi grupo favorito, pues, me explotó la cabeza, porque, hasta en eso, hasta en eso, siento que, que nos alineamos, no, me gusta mucho esa canción, por eso, o sea, creo que tiene, tiene esa, esa parte, positiva, y que, que, que me gusta, de ese dinamismo, y la capacidad de composición, de Mauricio, me gusta mucho. Muy bien, ahora toca el turno, al tema, que se llama, los intrusos, los intrusos, mi estimado, Aitor Quijo, The Intruders, The Intruders, como no puede ser de otra manera, aquí realmente, igual es cierto, que aquí descansamos un poquito, en la parte de esta más de ciencia ficción, igual esto es menos Vangelis, igual esto es menos, aquí tampoco hay tanta flauta, o creo que directamente la inflauta, aquí lo que tenemos es una canción más contundente, es una canción más, más potente, que se va repitiendo, que se va sosteniendo, que se va saturando, hacia el final de la canción, sí que tenemos diferentes elementos psicofónicos, que van apareciendo ahí, yo llamo psicofonía, por si acaso los estoy empleando mal, que seguro que los estoy empleando mal, llamo a ese tipo de sonidos, efectos, que no tienen, que en principio no siguen una métrica determinada, que no siguen una estructura determinada, y que simplemente, pretenden dar un aroma, como más sonírico, más ensoñador, más fantasioso, a la canción, a eso llamo psicofonía, perdonadme si no lo estoy empleando bien, porque seguramente lo estoy empleando fatal, y creo que la canción, creo que la canción habla de eso, de los intrusos, creo que nos presentan a los malos, ¿de acuerdo? Esta es la canción donde se nos presenta a los malos, porque en esta película hay malos, y yo quiero pensar, yo soy como Daniel, a mí también me gusta pensar cosas, y elucubrar, yo quiero pensar que Maurice, hizo aquí un alegato existencialista, un alegato naturista, un alegato de sostenibilidad, de ecología, de medio ambiente, un alegato humanista, filantroco, un alegato de todo tipo de cosas, y creo que aquí lo que decía Maurice, es que hay muchas personas, muchas personas, que se presentan de una manera, pero cuidado, son gente desconocida, son intrusos, que vienen a quitarnos, lo más importante de nuestras vidas, que es nuestro alma, así que, creo que la canción habla de eso, de contundencia, de estar muy alerta, porque es una canción, para estar muy alerta, y creo que es una canción, en este sentido, no si estaréis de acuerdo, igual, un poquito más clásica, igual es un poco menos, New Age, y es la canción, que se aguanta un poco más, en patrones un poquito más comunes, muy bien, mi estimado Julio César, pues poco en poco, que aportar la verdad, quizás es lo que dice Aitor, quizás la canción, se desvía un poco, de los patrones, tan guardistas, que de la anterior canción, no tan, tan experimental, pero bueno, que la canción, la verdad que, hace su cometido, perfectamente, que es la de crea tensión, como crea tensión, en ese momento, que ocurre en la película, que llega a los intrusos, y la verdad que, que sabe que en ese sentido, la verdad, que crea el efecto sonoro, exacto, no, no puedes pedir más, la verdad que crea, sea una tensión, justa, a ese momento, y musicalmente, está muy bien llevada, no tengo más nada que decir, no es de mis temas preferidos, del disco, pero bueno, reconozco que, que es muy correcta, para lo que se, se requiere de esa canción, en el film. Muy bien, vámonos con Gerardo, adelante Gerardo. Sí, este, a mí se me hace que este tema, se me hace el más monótono, por así decirlo, de la, de todo el, el, los temas, que se composieron, para esta película, y, la verdad, creo, aquí sí, me suena muy parecido, como al estilo, de, pues de, composiciones, de otros soundtracks, ¿no? O sea, para entrar a un tema, como, como un poquito de tensión, y, 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 y poner una perspectiva diferente, cambiar el contexto, de la escena, pero, me suena un poquito, a mí, monótono y repetitivo, ¿no? O sea, no, no le, no le agarré tanto el gusto, como los otros dos temas, que, que acabamos de comentar, ¿no? La verdad, no tengo mucho que decir, creo que cumple la función, de, en un momento, de la, de la, ¿cómo se llama? de, de la, de la temática, en ese momento, del contexto, en ese momento, de la escena, y hasta ahí. Muy bien, a mí, a mí me parece, es el tema, que entra justamente, cuando se da una pelea, entre Jim, entre Mike, y entre los intrusos, incluso esta pelea, se da, adentro de la tienda, y, y hay un destrozo ahí, completo, este, llega a Katherine, a tratar de salvar la situación, pero ya demasiado tarde, porque los intrusos, están derrotados, por estos dos, nuevos amigos, ahí es donde se conocen, Jim y Mike, ahí se conocen justamente, en esa pelea, y, y recuerdo muy bien, escuchar ese tema, cuando sale volando uno, por la ventana, ¿no? en ese tipo, en ese típico, en esa típica escena, al estilo de Estados Unidos, ¿no? El cuate volando por la ventana, cuando hay una riña, es clásica, es clásica, esa, esa escena, así que, bueno, pues, refleja muy bien, lo que fueron, estos intrusos, que quisieron llegar, a poner, desorden, y Jim y Mike, pues, los pusieron en orden, les dieron su estate, quieto, y a partir de ahí, yo considero, que ese es un punto argumental, de la película, porque cambia todo, ahí es cuando se conocen, los dos protagonistas, ahí es cuando, se determina la relación, incluso con la, con Katherine, etcétera, me parece, que es un punto argumental, este tema en particular, nos vamos con el siguiente, mi estimado, Aitor Kijo, que si no me equivoco, es, un remake, de los años 80's, es un remake, es una demo, porque suena un poco diferente, a ver, yo creo que, cuando tú estás escuchando este disco, es que no, yo estoy tolato con una sonrisa, porque dices, es que Maurice, el otro día decía la palabra, la repanocha, pues yo creo que aquí está alucinando, Maurice, yo creo que esto está pasando bien, esto está pasando bien, y como se lo está pasando también, y como no sabe muy bien, esta película, por donde va, quizás, tampoco sabe muy bien, si la película va a tener mucho éxito, no va a tener mucho éxito, y antes estábamos comentando, que le habían pedido, que hiciera unas canciones, y que suena, a que algunos temas, podían ser un poco pedidos, que lo habían hecho a Maurice, total, y yo creo que Maurice dice, pues venga, por qué no, por qué no voy a coger un time, una canción, de toda la vida, un clásico de Bee Gees, y le da un aire rockero, muy chulo, muy chulo, es una canción, creo que a todos nos gusta mucho, es una canción divertida, todo el tiempo, con su profundidad, y a mí lo que más destacaría, para hacer un comentario muy breve, lo que más destacaría, es el alma rockera, que le meten en esta demo, que yo creo, que a un time le va, de maravilla, a mí este alma rockera, un poco así, más potente, más heavy, que le mete a un time, me parece que es perfecto, porque entonces, es una muy buena canción, que suena un poco a clásica, pero o sea, perdón, a country, pero con este alma, que le ha metido, con este aroma, que le ha metido Maurice, heavy rockero, a mí me parece que la canción, brilla muy bien, pero yo por lo menos, lo que sí destaco, es que no la escucho bien, es una especie de demo, no se termina de escuchar, del todo bien, pero me parece la pena, me parece la pena, porque como tenéis una muy buena canción, y bueno, y además Maurice se ríe, creo que está desenfadado, creo que está tranquilo, y creo que eso está pasando bien, y quiere que nosotros también, nos lo pasemos bien, con una gran canción, efectivamente, Julio César, bueno, contestando, refiriéndome a una cosa, que ha dicho Heitor, que, que la versión, que se va a poner, en el Spotify, de online, de online, de esta canción, se escucha bastante bien, la verdad que, que cuando lo escucha Heitor, ahí, en la versión del Spotify, de la que viene del máster, te va a llevar, otra impresión, mucho más agradable, porque se escucha espectacular, porque si es cierto, que las versiones, que hay por YouTube, de los goles, el sonido, la verdad que, baja bastante, aquí, cobra otra dimensión, esta es la canción, mucho mejor, y aprecia la canción, como debe ser, con lo cual, espero que la disfrutes pronto, tú y todo, porque, yo creo que, un descubrimiento, escucha esta canción, como Dios manda, y, cosa que te agradecemos, mi estimado Julio, cosa que te agradecemos, porque nos pasaste ahí, el, el, que es el soundtrack, ¿cómo le llamas tú? el original, el máster, el máster, no digo máster, pero realmente, no es un máster, es una copia de producción, de la remasterización, del disco, el disco se terminó, en Los Ángeles, pero luego requirió, como cualquier otro, como cualquier disco, de ser la remasterizada, o esa copia remasterizada, que se hizo en el Criteria, es la que yo tengo aquí, la copia remasterizada, ya terminó, nada más, si, si, y el sonido, eso, perdón Julio, que te interrumpa, pero eso te lo agradecemos, porque, insisto y reitero, la gente que esté escuchando, de fondo ese tema, en este momento, y la gente que vaya a escuchar, este programa, en Enlo Station, y en Spotify, va a encontrar, la versión de más alta calidad, de este tema, por lo tanto, disfrútenlo, y gracias Julio César, por haberlo compartido. De nada, de nada. Bueno, y, yo, la canción, me gusta, me gusta la versión, pero sí que es verdad, que tengo, tengo una sensación, como que, no está del todo acabada, como lo que ha dicho Héctor, que como que es un adeno, independientemente, de la calidad del sonido, que es espectacular, pero como que no, y otra sensación, que me viene a veces, es que me pregunto, no tiene suficiente talento, Mauri, como para brindarnos, brindarnos, con otra canción diferente, otra composición, que está bien que haya hecho esto, que está de lujo, pero pienso que, que hubiera sido un momento genial, de Mauri habernos brindado, con otra canción suya, o un vocal, ¿sabes? Yo creo que, no sé por qué, tuvo que sacar este remín, no, él es válido, sea lo que quiera, ¿sabes? y bienvenido sea, pero pienso yo que, que, que me hubiera gustado otra cosa, me hubiera gustado todo, con otra cosa en el disco, que no hubiera rescatado esta canción, del pasado, o que esta canción del pasado, digamos, lo hubiera usado, para otro menester, no para este disco. Sí, además, no es necesaria, yo creo, ni es necesaria, ni tampoco creo, que tenga una gran sinergia, con el resto de, de las canciones, estoy de acuerdo contigo, Julio, yo creo que, bienvenido sea todo lo que hace Mauri, pero, es como, yo creo que es un poco pegote, yo creo que es un poco pasárselo bien, y regalarnos una pieza, sin más. A mí, que te hable, sí. Gerardo, a mí, a mí sí me gusta, fíjense mucho, esta versión, no sé, no me gusta, un poquito más que la original, quizá, pero, yo lo que destaco, es que, y se me hace otra excusa, digamos, como para sacar, que le gustaba mucho, y que probablemente, tuvo la, tuvo, no sé, la inquietud, en ese momento, de a ver, cómo sonaría on time, con esta nueva instrumentación, con esto eléctrico, le cambia, el solo a la guitarra, lo alarga un poquito más, al final, este, de repente, hace dos, tres, ahí, vocalizaciones, un poquito diferentes, sigue teniendo, obviamente, la misma esencia, de la, la misma esencia, de la canción, pero es una canción, disfrutable, o sea, y aquí es lo que yo les decía, se acuerdan, hace tiempo, imagínense, que les decía, de canciones pasadas, imaginarnos, cómo se hubieran escuchado, algunas canciones, de los VG's, sin la instrumentación original, o las que eran, muy sinfónicas, quitándolo sinfónico, haciéndolo más natural, más rock, en este caso, más electrónico, y aquí tenemos, ese ejemplo, de cómo evolucionan, muy bien, las canciones, de los VG's, o sea, los años, pueden pasarles, pueden regrabarse, con nuevas instrumentaciones, y todo, y la verdad, es que suenan muy bien, o sea, creo que este es el ejemplo, claro, y es lo que yo destaco, a mí la verdad, me gusta mucho, esta versión, o sea, me gusta, la disfruto, y esta, que es la mejor manera, que la podemos escuchar, pues qué mejor, ¿verdad? Pero sí, sí suena, que se quedó como que a la mitad, de remasterizarla, no sé, porque obviamente, debería sonar mucho, mucho mejor, ¿no? O sea, sí se ve, pareciera que es hasta, suena un poco, como a los demos, de ESP, que, medio, no bien mezclado, en algunos sentidos, eso sí coincide perfectamente, con Julio, pero pues al final, la tenemos, ¿no? Que eso es lo que cuenta, y yo la disfruto. Muy bien, mi estimado Gerardo, bueno, pues yo agregaría dos cosas, con respecto, a este tema, el primero, el primero sería, algo que, que les quería comentar, y que lo dije al principio del programa, al final, en los créditos, no sé si se percataron, pero, al final, en los créditos, aparece, la canción, Crystal Blue, interpretada por, Moe's Give, entonces, yo me puse a investigar, a qué canción, se estaban refiriendo, con Crystal Blue, o sea, vean la película, vean los créditos, y dice, Hold in your hand, Voice, and Wighten, Moe's Give, y ponen Crystal Blue, con las mismas características, yo no sé, porque no viene el crédito, de On Time, en, 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 al final, de la, de la película, pero yo no sé, si, si, Moe's la rebautizó, como, como, Crystal Blue, no sé si esta canción, On Time, que es un remake, bueno, esta canción, ochentera, que es un remake de On Time, le haya puesto, para la película, en nombre de Crystal Blue, no lo sé, me declaro, incompetente, e ignorante del tema, lo que si les puedo decir, es de que al final, de la, de los créditos, aparecen, Hold in your hand, y Crystal Blue, no sé, cual sea Crystal Blue, no sé, que otro, que otro tema, interprete, Moe's vocalmente, en la película, que yo sepa, nada más es, este, Hold in your hand, y On Time, por lo tanto, yo, infiero, que, la nueva versión, de On Time, no se llama On Time, sino se llama, Crystal Blue, esa es una, deducción, quizá, irresponsable, de mi parte, pero estoy, atando los cabos, que me deja la producción, de la película, y lo que, y lo que, y lo que, lo que sale, incluso ustedes, pueden buscar, Crystal Blue, por, por, always give, en internet, en internet, y les va a remitir, a la película, de A Wet A Part, pero no hay, ninguna referencia musical, de ese tema, ni siquiera con Brenna, ni siquiera con la gente, que se ha dedicado, a, a recopilar, las canciones, de los Bee Gees, tiene claramente, qué canciones, Crystal, Crystal Blue, no lo sé, pero bueno, ese es un punto, el otro es de que, este tema, aparece, en otro momento, de cima, en la película, porque, aparece, cuando, cuando, pues, tiene una relación, más estrecha, no, el nuevo, el nuevo visitante, que es Mike, con la protagonista, y, y bueno, pues ahí, ahí se dan una serie, de cuestiones, entre ambos, incluso, se quedan de ver, en un bar, y, y bueno, de ahí se desencadenan, muchas cosas, y de fondo musical, este tema, ¿como quiera llamarle? Crystal Blue, on time, como quiera, como quiera, no lo sé, pero, eso, eso nada más lo dejo, y este tema, nada más para culminar, este tema, yo creo que lo, que lo rescataron, mi estimado Julio César, Héctor y Gerardo, quiero pensar también, estoy intuitivo, yendo, y siendo subjetivo, a más no poder, pero, yo creo que, que, que Mowry, en su época, a principios de los años 70, le vio mucho potencial, a este tema, y no despegó, como él quiso, acuérdense, que fue un lado B, de, 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 de canciones, de los Biggies, de, no sé de qué tema, habrá sido el lado B, pero fue un tema de Biggies, en los años 70, él, él, yo creo que, vio que tenía mucho potencial, este, este tema, y lo quiso recuperar, en los 80, antes, ha de haber dicho, no, es que tiene que pegar, porque esta canción, es muy buena, y además, le voy a meter, de tintes de rock, porque es muy buena, yo creo que, yo creo que, me gusta pensar, que fue así, a tal grado, de que, justamente, en el Mythology Tour, esto lo sabía Barry, esto lo sabía Stephen, y Stephen, se encarga, de hacer un homenaje, a Maurice Gimm, con el tema, On Time, en la gira de Mythology, yo creo, yo creo, e intuyo, que fue así el tema, pero, no lo sé, insisto, estoy siendo subjetivo, de la mayor, forma posible, y ahora si, nos vamos al siguiente tema, mi estimado, Aitor Quijo, Mike, y las montañas, las montañas, o como se dice en inglés, Mike, and the mountains, porque aquí, con Ricardo, hemos aprendido, mucho inglés, bueno, pieza cortita, pieza cortita, minuto 40 segundos, o por ahí, pieza cortita, y bueno, yo creo que simplemente, es la presentación, de dos protagonistas, de la película, que es Mike, el malo, Mike, el malo, que quiere robar, esos huevos, esas águilas, y las montañas, yo creo que, en este minuto y medio, largo, minuto 40, de canción, es simplemente, una presentación, del desafío, que es el reto, que de alguna manera, representa para el malo, de la película, que es Mike, el subir, el escalar, esas montañas, hasta encontrar el nido, y llevarse esos huevos, de las, de las, del nido, del nido, eso, del nido, de las águilas, bueno, nada, que justo, es que justo me estaba entrando aquí, una llamada de mi hija, y la estaba, y la estaba rechazando, la estaba rechazando, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad, ya hagas como esto, me va a pasar factura, sí, hosti, seguro, me va a pasar como a Mike, dile, estaba hablando, estaba hablando de Mike, cuando hablaste, estaba hablando de Mike, esperad, porque voy a tener que, bueno, termino el comentario, y me usen tú un segundito, simplemente, y vuelvo, pues nada, lo que os digo, minuto y medio, simplemente la presentación del personaje con las, con las montañas, y yo creo que es simplemente, demostrar el desafío, que representa, no, un poco el reto, que representa para el mal de la película, pues escalar y robar esos huevos, una pieza cortita, y me imagino que es muy, muy, muy de transición en la película. Muy bien, mi estimado Julio César. Pues poco, nada que aportar, la verdad, Aitor lo ha dicho todo, una pieza de transición, y tampoco es que aporte demasiado musicalmente, la verdad, correcta, una pieza correcta, no es la, es la peor que me gusta del disco, o sea, decir, peor, la que a mí no me gusta del disco, no sé, quizás porque lo he oído poco, es corta, y no sé, y después, tampoco musicalmente, no me inspira mucho, no me dice mucho, pero bueno, es algo muy personal, ya digo, yo reconozco una canción de transición, y punto, correcta. Perfecto, Gerardo. Yo también, digo, coincido con lo mismo, creo que, pues una canción de un minuto y fracción, o sea, ahí nada más, yo creo que es una transición, y satura muchos, y varios instrumentos, hasta alarga notas, este, y nada, es ponerle un poquito el color que traían los otros temas, este, al principio del álbum, como un poquito, este, Jim's Team, este, Solitude, o sea, etcétera, ¿no? Como que le puso un poquito de todos, pero para transicionar, pero hasta ahí la verdad es que el tema no, no tiene más, digo, que decir. Muy bien, pues nada más para contextualizar, estimados amigos, este tema se utilizó cuando el buen Mike, que bueno, para Hitor Rukijo es el villano, pero para mí el villano es el veterano que lo contrata para, para robar los huevos, porque a final de cuentas, híjole, no les cuento, no los spoileo, no los spoileo, pero creo que no fue el villano de la película, el buen Mike. spoilealo, spoilealo, spoilealo. Bueno, no, 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 no lo voy a decir, porque yo le digo mucho a mi hijo Diego que no me spoileé, y bueno, este, si ve a mi hijo Diego este video, va a decir, ¿qué onda papá? No, que tú no spoileas, no. Este, el tema es que, el tema es que yo creo que no es tan malo el buen Mike, y a final de cuentas, yo creo que este, este tema es utilizado, más bien este tema es utilizado cuando toma fotografías en la naturaleza, y cuando escala, cuando, cuando, cuando esté escalando en la misma, porque hay que recordar que el personaje de Mike es escalador. Nos vamos al siguiente tema, mi estimado Aitor, que hijo que llegas perfecto tiempo, que es el sueño de Adam. El sueño de Adam, y si no recuerdo mal, creo que Adam es el niño, el niño que tiene, el hijo que tiene la chica, bueno, quizás es la segunda pieza más, más bonita del disco, para mi gusto. Yo creo que esta es la canción que más tengo asimilada, de todo el disco, siempre que me acuerdo de, 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 de Arrita Park, casi siempre escucho el sueño de Adam, Adam's Dream. ¿Qué destacaría? Bueno, pues destacaría, aquí tengo algunas notas, porque insisto, son canciones que no las tengo tan asimiladas, pero destacaría, pues como empiece y acaba con ese pillar de los pájaros, con ese canto de los pájaros, como va acompañando, poquito a poco los teclados, luego la flauta, creo que estamos en un tema muy bonito, un tema muy, otra vez, muy, muy, muy íntimo, muy un poco a la línea del tema de Jean, este es el tema de Adam, podríamos decirlo así, no el sueño de Adam, y yo creo que es una canción bonita, creo que es una canción, que creo que refleja todas las cosas buenas y positivas, que la película pretende defender, y por eso creo que el título además va en consonancia un poco con, con lo, con la sensación, lo que nos quiere despertar la, la canción. Una, una de las piezas probablemente más bonitas, que también encontramos aquí, junto con la de, junto con la de Jean, así que la de Jean, y la de Adam, yo creo que son para mi gusto, las dos piezas más bonitas y más preciosistas, no más, con mayor virtud, que acompañan esta banda sonora. Julio. Sí, pues coincido totalmente con lo con Aitor, la verdad, para mí la segunda pieza más, más interesante del disco, de las segundas piezas de instrumentales, vamos, la segunda, la segunda canción que me gusta del disco, y la verdad es que, que esa canción, me, me, me fascina, los efectos de la naturaleza que incorpora, vamos, la verdad que, que es tan chulísimo, vamos, que, que eso es que, te invita a meterte en un mundo imaginario, etéreo, o sea, te, te invita ya de entrada, a, te sumerge, a una atmósfera que, 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 que te cuesta salir, sabes, que te, te mete de lleno, sabes, y la verdad que, que ese tema, siento que, que el disco, el El Fil, quizás, debería haber estado a la altura de esta canción, tengo la sensación que este tema, demasiado, arriba, para el palo, para ver cómo está el disco, sabe que, me hubiera gustado que hubiera estado la canción a la par, se merece, se merece que hubiera estado las dos, al mismo nivel, la canción y el disco, porque, pues, la canción y el El Fil, porque, en fin, la verdad que tiene muy buena intención, es muy buen argumento, muy, muy, muy buen argumento, la historia, el El Motiv, pero luego te quedas que no, que no te llena, que no te llena, que falta algo, y esta canción, ese algo, lo consigue, en el aspecto instrumental, pero claro, ve el disco, ve el álbum, ve la película, y ve que ahí extraña algo, bueno, nos quedamos con el aspecto musical, esta canción, de verdad, chapó, es un regalo, que nos vinda Maui, que nos invita a recrear muchos minutos, bueno, sí, yo creo que es la más orgánica, yo creo, yo creo que es la más orgánica del disco, porque mete flauta, mete el teclado, y luego también tiene todos esos elementos de la naturaleza, del cantar de los pájaros, yo creo que es la canción más orgánica, de que el álbum. Sí, eso es la palabra, es orgánica, exacto. Muy bien, Gerardo, adelante. Fíjense que, yo les voy a decir algo, si alguna vez, todos los que están en el podcast, llegan a venir a México, de vacaciones, a Cancún. A ver, a ver dónde los llevas, al spa, al espacio, a ver dónde los llevas ahora. Ahora, ahora los voy a llevar a un hotel, acuérdense de esta palabra, Live Aqua, yo cuando escuché esta canción, hagan de cuenta, es un hotel, pues que trae una temática, como entre relax y todo, y huele el hotel súper rico, y es de los mejores que hay en Cancún, y la verdad es que, esta canción me transportó a ese hotel, o sea, sentí que estaba en ese hotel, y es una sensación muy grata, ¿no? Me gusta mucho esta, esta melodía, por, porque, coincido perfectamente con lo que dice Aitor, yo creo que nació muy orgánicamente, y yo creo que, también, hay que pensar que, que Mauriz, y así me lo imagino, la base de sus composiciones, también, él, él, quiero pensar que empezaba más en lo instrumental, en lo musical, este, Barry, sabemos que empezaba más por tonalidades, o tonitos, o una palabra, o era algo que, que, al que quería llegar, ¿no? pero Mauriz, se ve que, siempre entra primero por, por la música, y, 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 y luego por la letra, y creo que, aquí simplemente se dejó llevar, por, por los pájaros, por un sonido, por, este, de tener, la base de la canción, una serie de, de sintetizadores, este, que, que están en varios tonos, que llevan esa base, y, y en ese momento de esa base, mete, mete esos de flauta, ¿no? este, muy sutiles, pero para darle esos cambios, que, siempre dondean, un poco, más la canción, ¿no? que, como decían, que, que las melodías anteriores, y a mí la verdad, pues me gusta mucho, o sea, me gusta, porque, si estás en el mood correcto, y en el lugar correcto, esta canción, te lleva a Cancún, a Lidia Pacua. No hables de Cancún, en estos momentos, mi estimado Gerardo, porque, en Pachuca, está haciendo frío. Sí, sí, pero bueno, yo, yo lo que quiero comentarles, de este tema, de, de Adam, pues es, es un chavito, que, bueno, pues, por alguna causa, no, en la película, no tenía a su papá, así que, llegaba Mike, y se quedaba a dormir, llegaba Jim, y se quedaba a dormir, o sea, era, 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 era muy peculiar, su manera de ver a los papás, este, este, este niño, ¿no? Pero, pero al final de cuentas, es un niño que, que convivió mucho con la naturaleza, era amigo de todos, tenía sus, sus amistades, un niño, un niño travieso, un niño inquieto, un niño que también, es importante en la trama de la película, porque, bueno, ahí nos enseña un, un mensaje de moralidad, de, 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 de lo que, de lo que tú le debes enseñar a un niño, en cuanto a cuestiones de la naturaleza, y en, y en cuanto a cuestiones de la lealtad, y me parece que, la, el, el hecho de que aparezca un niño en la película, es, es saludable, porque aunque, eh, está, está catalogada para mayores de 17 años, por, algunas escenas que aparecen en la misma, me parece que, que la participación del niño es clave en, en la película, sobre todo, por la postura que tiene la mamá, con respecto a los hombres de la misma, y bueno, me gusta mucho también este tema, no, no es, he estado, he estado reflexionando mucho, y no, no este, no creo que sea, como para nominados en el Oscar, imagínense, en 1984, en 1984, eh, las películas que salieron, que fueron premiadas en el 85, estaba como mejor película, imagínense, Amadeus, imagínense, imagínense el tema musical, no, o sea, la verdad es de que, el haber, el haber estado compitiendo, contra, o teniendo de parámetro, Amadeus, ese año, este, digo, musicalmente hablando, pues era un tema muy difícil para Movis, y me parece también que hubo un exceso, no sé, por eso, por eso yo no me atrevo a decir que, que sea un soundtrack, y por eso me atrevo a decir que, no, no debía haberse dio el soundtrack, porque en el 80% de las canciones, o de los temas, más bien, que se presentan en el mismo, aparece un sonido de águila, o aparece un sonido de aves, yo quiero pensar, Julio Aitor y Gerardo, antes de que concluyamos, porque faltan algunos temas, que era un solo tema, de 10, 15 minutos, que Movis fue partiendo, para, para hacer determinados temas, no, yo, yo creo que eso fue lo que sucedió, 10 minutos, o 12 minutos, y él fue partiendo, de acuerdo a las circunstancias, le dijeron, tienes que hacer, este estado de ánimo, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer esto otro, y él no se complicó, la existencia, hizo una sola pieza, y le fue cortando, por eso es que, y por eso, o eso explicaría, que tenemos temas, de 2 minutos, o de 1 minuto, con 14 segundos, no, creo que, creo que eso sería, nos vamos al siguiente tema, mi estimado, Aitor Urquijo, si, a touch apart, estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel, yo creo, yo no sé exactamente, si estas cosas se componen así o no, pero si tiene, cuando hablamos de piezas, lo hemos dicho antes, no hablamos de canciones, hablamos de piezas, hablamos de cortes, incluso muchas veces de cortes, yo tengo la sensación, de que esto se compone, casi casi como, una única, un único tema, y luego, es posible, lo que dices tú, es posible que luego, se vaya fragmentando un poco, pues para hacerlo más comercial, o para editarlo, de una manera más determinada, dentro de un soundtrack, a touch apart, para mi gusto, es la tercera, la tercera canción, como hoy no está, hoy no está Ricardo, diría aquello, de que esta es la tercera, de las 5, de las 7 canciones, que más me gustan, de las 9, que componen, que componen el disco, no, pues yo creo que esta sería, la tercera canción, que más me gusta, para mí ha sido una sorpresa, porque esta canción, no tenía nada asimilada, así como la canción de Jean, el tema de Jean, el sueño de Alan, y alguna otra, Solitud, también las tenía, un poco más asimiladas, esta no tenía nada asimilada, hasta, hasta estos días, que he estado un poco, repasando el soundtrack, y me gusta muchísimo, de nuevo aparece la flauta, y yo, en la hermenéutica, en estas cosas, que solemos hacer, en este podcast, yo aquí, lo que me imagino, es que soy un observador, que estoy delante, de este paraíso, que representa esa isla, donde está, donde está Jean, y donde viene un poco, a perturbar, pues esta situación, de querer robar, los huevos de los, de las águilas, pero yo creo, que esta canción, nos presenta, igual luego nos puede decir, Gerardo exactamente, a tu chapar, que cual fuese la traducción, porque cada vez, esa traducción, de un toque diferente, no sé si es adecuada, un trozo diferente, no sé seguro, que Gerardo le da, un sentido un poco más, más especial, a la traducción, pero para mí, si también, un toque diferente, un toque diferente, pues yo creo, que este toque diferente, es el paraíso, el paraíso que representa, un poco Jean, las águilas, Adam, la chica, un paraíso, en un mundo muy tortuoso, porque insisto, la historia de este hombre, es muy tortuosa, pero creo que ahí, estaba encontrando, un paraíso, y creo que para mí, esta canción, este corte, esta pieza, representa el paraíso, es una pieza, para mi gusto, bellísima, junto con Adam y Jean, para mí, les presentaría, un poco la triada, de perfectas canciones, de este disco, Julio César, pues sí, gracias, me alegra, Daniel, que comentes, tu opinión, de que si el disco, hubiera sido compuesto, todo seguido, las canciones unidas, porque, yo hoy, precisamente, me he dado cuenta, mira, que una cosa, que no había advertido nunca, por ahí, corregirme, si me equivoco, que esta canción, junto con la que viene al final, viene unida, por lo menos, de donde yo no estoy escuchando, viene unida, no sé si en los dobles, o lo que hay por internet, viene separada, pero yo, de donde yo lo escucho, de donde yo, donde proviene, donde yo lo he escuchado, viene unida, y, entonces, puede ser, puede ser que esta sea una clave, de pensar que realmente, todas las canciones, en realidad, estuvieran unidas, esta canción, esta canción, la veo muy parecida, a la anterior, a la del sueño de Adam, la veo muy, muy parecida, en todas las estructuras, lo musical, en todo, entonces, yo creo que es muy, muy evidente, que igual, estuvieran unidas, y, y luego se hayan, se sientan, ¿cómo se dice la palabra? segmentado, segmentado, lo veo muy lógico, vamos, lo veo, lo veo muy, muy, muy comprensible, que se haya hecho, vamos, lo veo muy, muy, sí, puede ser, y nada, la canción, la verdad, que es muy del estilo, a la de Adam Dream, sigue en la misma línea, y es una continuación, a lo que hemos tenido antes, a la primera canción, que hemos tenido antes, y, un poco más, más de lo mismo, si acaso, a destacar, el piano que hay al final, que se nota, que, vamos, se nota, que ahí, me recuerda, más, digamos, que es de Maurio, que no, no creo que lo hubiera hecho, incluso la reglista, que tiene el toque, el humilo de, de Mauri, al piano, ¿sabes? Meta y una sesión de piano, que es muy, muy, muy interesante, y que recuerda, al mejor Mauri, en Tauquí, pero bueno, ¿Gerardo? A mí, a mí también me gusta, mucho, o sea, creo que es muy claro, cuáles son las, mejores melodías, porque aparte, son, unas son menos cortas, otras son más largas, tienen más instrumentos, otras son más básicas, a pesar de que, este es de las más básicas, creo que, tiene su color, y su toque, o sea, está, está la verdad, muy bonita, o sea, tiene su color, y su toque, creo que incluso, estoy seguro, que por ahí, Mauri, se ha de haber, se ha de haber, imaginado, que hasta pudiese, haber tenido letra, un poquito, por la, por, por como se escucha, este, el cambio de los tonos, un poquito cortos, este, ese sintetizador, o, tipo órgano, que, que le cambia, constantemente, el, el, el tono, este, a mí me recordó, esta canción, a dos cosas, una es una película, que se llama Interestelar, si la han visto, el, la, la, el soundtrack principal, o la, la, la melodía principal, este, el final de la película, o la principal, o sea, el tema principal, este, se parece mucho, o sea, hay ciertas notas, que se, que son un poquito, similares, o el sonido, al menos, me transporta, a esa, a esa película, este, y, y también, este, hay, hay una, hay un sonido, que, que siento muy similar, a, a este, a How Old Are You, a esa combinación, que utilizaba Auris, en How Old Are You, este, y, el tono agudo, de ese, de ese sintetizador, suena muy parecido, a How Old Are You, para mi gusto, o sea, este, hay varias canciones, de How Old Are You, que pudiesen emonar, con este, con este, con este tono, y este sonido, entonces, creo que hasta, no sé si pudo haber salido de ahí, o no sé, este, voy a hacer a una especulación, pero me gusta, es un, muy bonito tema. Efectivamente, mi estimado Gerardo, lo que no comentamos, del tema anterior, y discúlpeme, si lo toco en este, que ya es, que es otro tema, totalmente diferente, es que, el tema de Adam, este, 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 esta producción, fue hecha en 1984, Adam Gibb, nació en 1976, es decir, el hijo de Maurice, y el niño protagonista, de la historia, eran prácticamente, de la misma edad, yo, no quisiera pensar, que se trate de una coincidencia, porque, el toque de Maurice, estuvo en toda la película, hay que recordar, que se desarrolla, en un bosque, y ustedes, Aitor, Gerardo y Julio César, recuerdan, cuál era uno de los máximos hobbies, de Maurice, en su vida, sí, cuál era, el pinball, exactamente, el, el yeti, el abominable hombre, de las nieves, bueno, el pinball, es en el, es en el campo, exactamente, mi estimado Julio César, se desarrolla en el campo, no, que es la famosa, guerra con, con colores, y, y, es, es una especie de deporte, no, pero también, hay que recordar, que Maurice, era muy aficionado, y muy afecto a la naturaleza, por el pinball, y por, que, era un, era un, fanático, de buscar evidencias, sobre el famoso, pie grande, Sasquatch, el abominable hombre, de las nieves, a Maurice, le gustaba mucho, este tema, y, y, recuerdo que, en alguna revista, ochentera, llegué a ver, un reportaje, donde estaba Maurice, incluso, solicitando información, para ver si, alguien tiene evidencia, del famoso Sasquatch, es algo, es algo curioso, le gusta mucho, el tema de la naturaleza, y yo quiero relacionar, este tema, con, Barry, y con Robin, igual, ya saben que, me paso de subjetivo, pero, no fue en 1984, cuando, cuando, Barry Gib, hizo un tema, que se llama, I am your driver, en donde, viajan al espacio, no estaba muy, muy espacial ese tema, muy del cosmos, no hizo Robin, y ve este mismo año, 1984, un tema, que se llamaba, Voice, Voice, Falling Love, y en donde, en el videoclip, aparece una nave, interplanetaria, y, y cuates con lentes, y todo el tema, que hasta los, que hasta hicimos, el famoso guiño, que decía el buen Julio César, en los comentarios, de, del podcast, que acaba de pasar, y este tema, en particular, si ustedes escuchan, o ven el canal, de la NASA, de la NASA, van a encontrar, temas muy similares, a este en particular, como si fuera, un viaje, al espacio, por eso lo comenta Gerardo, y se me vino, ahorita a la mente, este de, ¿cómo se llamaba? Galáctica, intergaláctica, Interestelar, Interestelar, me da la impresión, de que, de que 1984, fue un año, muy, Interestelar, para, para, para los billes, y hay que recordar, que en ese año, es, o muy cercano, ese año, es cuando explota, el Challenger, ¿qué año explotó, el Challenger? ¿Qué año explotó, El 84, el 84, seguro que fue el 84, no lo sé, no lo sé, pero pudo haber sido, pudo haber sido, vaya, vaya, son una serie, de acontecimientos, que quizás, se dieron, en la misma temporalidad, quizás, un poco antes, el del Challenger, un poco después, pero yo recuerdo, que, que las fechas, son muy, son muy parecidas, y este tema en particular, me remonta, a temas más del espacio, que a temas de la naturaleza, y por eso, lo quise comentar, así que, nos vamos al siguiente tema, creo que ya es el último, mi estimado, Aitor, The Beat Ending, The Beat Ending, bueno, pues, bueno, hay que ver, hay que ver, en este podcast, estamos en Cancún, estamos en un estado, ahora nos hemos ido, ahora nos hemos hecho, una cruzada, por la galaxia, interestelar, y lo que falta, y lo que falta, hemos derribado al Challenge, no sé si se derribó, en este año, en el año, hemos buscado al Hombre de las Nieves, hemos buscado al Yeti, o sea, es impresionante, esto, esto es cultura, señores, los billis es cultura, y el que no lo quiera ver, es que no tiene ojos, bueno, impresionante, esto demuestra, una frase que decimos mucho, en el teatro, y es que lo que nos distingue, no es la inteligencia, sino la imaginación, y por aquí van los tiros, bueno, el de Me Tending, yo creo que es una canción, un poquito más saturada, a mí es una canción, que me gusta un poquito menos, hay mucho sintetizador, yo no sé, yo soy horrible para esto, pero hay como una especie, de armónica sintetizada, o yo no sé, si la habéis escuchado, hay como una especie, parece una armónica, seguro que no es una armónica, se da otra cosa, porque soy horrible para esto, pero parece, que es como si fuera, una especie de armónica sintetizada, lo que más me gusta, es el final, pesado, duro, contundente, que demuestra, que de alguna manera, augura, que algo malo va a pasar, y quizás el título, también la augura, de Brit Indy, Brit, bueno, ahora nos dirá Gerardo, pero no sé si Brit, Brit, ¿qué vendría a ser Brit? Estirpe, no, Estirpe, ¿qué vendría a ser Brit? es raza, realmente es raza, pero aquí yo creo que, a Brit Indy, o sea, está como contextualizado, así como que, la última crianza, podemos decirlo, o sea, la última crianza, o la, como la parte final, final de una crianza, quiero pensar, o sea, porque no, no está dentro de una frase, y no sabemos la canción, no tiene letra, ¿verdad? Entonces está medio complicado. Es muy contundente, termino el comentario, es muy contundente, y yo creo que sí es muy conclusiva, no sé si estéis de acuerdo conmigo, pero tengo la sensación de que es una canción muy conclusiva, ¿no? Entre el título, y el final de la canción, que es como muy punto y final, pues yo creo que, creo que es una buena rúbrica, aunque a mí me parece un poquito más saturada, y quizás no me guste tanto como otras, como otras piezas. Adelante, Julio, si quieres. Sí, pues nada, coincido con Aitor, que es una canción que está demasiado saturada, demasiados elementos, no sé, una canción que noto que no brilla mucho, también muy oscura, no sé si está, si se premeditaba ese efecto, ¿no? Un poco como tenebrosa, ¿no? No es una canción que ha civilado mucho, la verdad, no es de mis preferidas, pero no es una canción que las tenga yo para amenizar, que tenga un conocimiento de esa canción, que puede decir, que eso que lo haya hecho por esto, por lo otro, no sé, no es una canción que me haya llegado, para poder dar una opinión certera, ¿no? Está bien, si acaso, quizás para tener el disco, no hubiera tenido esa canción, no sé, me parece que deja ahí mucho, deja muchos cabos sueltos, pero bueno, su motivo tendrá, de haberlo puesto en el final, y no recuerdo en qué momento del fin sale esta canción, pero, pero bueno, con esta debe ser, sí, no tengo mucho más que aportar. Muy bien, mi estimado Gerardo. Este, fíjense que esta canción, es la que a mí, se me hace más, un poquito más similar, a los sonidos, y a la forma en que compone ella, ni, no sé, o sea, hay ciertos sintetizadores, hay ciertas notas que usa, quizás lo que dice Aitor, que pareciera que es una armónica, pero es totalmente, o sea, es un sintetizador totalmente, pero ese como arrastra los tonos, o sea, eso es muy característico, fíjense, de Yanni, o sea, eso Yanni lo hace mucho, y lo adoptó mucho en varias, este, varias de sus composiciones posteriores, y se me hace bien curioso, cómo coincide con otro músico, como es Mauriz, que Mauriz es pues de otro, o sea, obviamente otro tipo de, de música y todo, pero coincide en una forma como de, de interpretar, este, a través de los sintetizadores y de los teclados, una, una melodía así, a mí se me hace buena desde el punto de vista New Age, fíjense, se me hace buena, y creo que en el último, el último cuarto de la, de la, de la melodía cambia, este, cambia como el color totalmente de la canción, probablemente por el cambio en las escenas y todo, este, o, o algo que, que intento transmitir con la música, pero, o sea, me gusta, creo que desde el punto de vista New Age, es una, es una muy, muy, es una buena canción, este, hacer dos, tres cambios a, a los sonidos anteriores, que escuchamos en este álbum, pero, pues es un cierre, ¿no?, de un soundtrack al final del día. Pues bueno, comentarles nada más para aclarar el punto, el Challenger, se empezó a, a construir en 1983, y es en 1986 cuando explota, en enero de 1986, eso quiere decir que las fechas de alguna manera no estaban tan erradas, porque hay que recordar que era un transbordador espacial, ¿no?, finalmente, nada más para concluir ese tema, y este último, este último tema, esta última canción, o más bien esta última, esta última pieza, o como diría mi buen amigo Aitor, y el día de hoy también Julio, pieza, este, esta última pieza, me parece muy, me parece, pues ad hoc, ad hoc a lo que era el final de la película, a mí sí me gusta, fíjense que, que me tocó verla hoy otra vez, antes del podcast, quise verla para tener los recuerdos frescos, y, y, y puse mucha atención en, en, en lo que representaba cada tema para la película, y me parece, insisto, muy ad hoc, esto que intentó hacer, Maurice Gibb, con esta película, yo, sería mi comentario final con respecto a este tema, y bueno, pues iniciaríamos, mis estimados amigos, con las conclusiones, pero antes de ello, nos vamos con cámaras y micrófonos, a la Ciudad de México, con nuestro amigo, Job Montes de Oca, que ya está listo, con su conclusión, adelante Job. Amigas y amigos del podcast de Historia de Sábado por la Noche, un álbum, un álbum, un álbum, muestra que Maurice Gibb también tiene ese talento para componer letras y melodías, igual de buenas que sus hermanos, que Robin y que Barry, porque todos teníamos la creencia, o mucha gente tenía la creencia, de que solamente Barry y Robin eran los letristas y compositores más importantes en los VG's, dejando a Maurice un poco de lado, y con este soundtrack Maurice nos dice, no, yo también tengo esa habilidad, y realmente lo demostró al componer canciones tan excelentes como Holding Her Hand, que es una canción que dejó una huella muy importante en la década de los 80's para todos los fans de los VG's, porque es la que mayormente, o de las que mayormente se recuerda a Maurice Gibb en una etapa como solista. Sin embargo, también recuerdo que su hija Samantha Gibb hizo una versión de esa misma canción, haciendo un dueto imaginario con su papá, apenas en la década de los 2000's, que apenas lo escuché, ya lo había escuchado, pero lo volví a escuchar apenas, y es una canción muy buena, de manera solamente con Maurice, como la versión no también Samantha, las dos versiones son muy buenas. En conclusión, es un soundtrack, es un álbum muy bueno, es un álbum que vale la pena redescubrirlo, ya que precisamente todos estos discos de solistas, para eso son, para redescubrir la música que los VG's o los hermanos Gibb hicieron o produjeron de manera separada, cada uno demostrando que sus habilidades como compositores eran increíblemente geniales, estando o no estando juntos, así que yo te invito a ti, a que escuches este álbum, a que lo redescubras, a que te des tu propia opinión, y si es así, coméntanos, que fue lo que te gustó de este álbum, les mando un abrazo a todos ustedes, cuídense, y nos estamos viendo. Muchas gracias mi estimado Job, y bueno, pues sorprende lo que nos comentas, y bueno, pues también nos va a sorprender lo que nos va a comentar nuestro buen amigo, Héctor Urquijo, con su conclusión, adelante mi estimado Héctor. Bueno, pues pongo que decir, o pongo que añadir, yo creo que estamos en el año 84, donde han pasado muchas cosas, y en torno a los VG's, están pasando muchísimas cosas, entonces, yo creo que no podemos pedir que los VG's, hagan siempre obras de arte, que han hecho muchas obras de arte, y nos gustan, somos fans de VG's, entonces nos gusta todo lo que hace VG's, y aunque no nos guste, también valoramos, lo que no nos ha podido gustar tanto, estamos en una época muy, muy fructífera en VG's, están haciendo música por todos los lados, están inmersos, yo creo que en un cambio de sonido total, estamos en el año 84, 83, 85, la música está cambiando completamente, y yo creo que el mayor mérito que tiene Maurice, es que está también atreviéndose a innovar, atreviéndose a buscar otros sonidos, atreviéndose también a por qué no, a filtear con el New Age, a filtear con el rock sinfónico, a filtear con esos sonidos de Vangelis, de Mike Colfi, que en esta época estaban sonando muy potentes, por lo menos aquí en Europa, no sé si también en América, yo creo que este es el mayor mérito que tienen los VG's, y que tiene también esta banda sonora, yo creo que la película es una película extraña, tenemos una película que quiso dar muchos palos, y que creo que se quedó en terreno de nadie, y es una pena, porque creo que lo tenía todo, tenía el ambiente, tenía la trama, tenía dos personajes que estaban en ese momento a tope, Catherine Tarnes estaba empezando, iba a ser una figura muy importante, en la segunda parte de los 80, y principios de los 90, Rutter Hauer acaba de venir de hacer, como se llama esta privacidad ficción, que se me dio el salto al cielo, Blade Runner, acaba de hacer Blade Runner, está en este lugar, y está en el momento, se traba, se traba montar la película, precisamente, ¿sí? estoy, ya regresaste, te trabajaste un poquitín, pero sí que entendimos, vale, bueno, pues nada, simplemente esto, que yo creo que el mayor mérito que tiene esta banda sonora, es que es otro ingrediente, otro ingrediente más, a sumar, a la extraordinaria, a la extraordinaria riqueza que demuestran los hermanos GIF ahora flirteando con el New Age y con la música naturista que además incorpora elementos de cinta ficción, psicofonías me parece un lujazo, es que ser fan de los BGs es lo más grande que hay no saben los demás la envidia que los deben de tener pues en la misma línea que lo que ha comentado Hitor estamos en una época que los BGs están a tope y sobre todo Mauri, Mauri la verdad ayudando a su hermano a Robin, a Barry, su trabajo en solitario vamos, la verdad que aquí vemos a un Mauri pletórico porque, pletórico porque sí, porque no solamente vamos a escuchar los DJ en su faceta vocal, sino también la instrumental y aquí Mauri, bueno, sorprendo a todos con un trabajo de una madurez muy, muy, muy grande y nos sorprende a todos porque nunca hemos visto en esta línea a Mauri y parece que estuviera siendo de año bueno, sí que lo ha hecho de año porque el Mauri es compositor pero claro, verlo estrictamente en estas líneas instrumentales pues la verdad que es sorprendente y muy, muy grato si bien se le queda aún un poco el sabor, el sabor agridulce que la película a lo mejor, voy a decirlo, la película se le viene pequeña no te gusta, no te gusta se le viene pequeña para lo que Mauri puede haber aportado o sea, para lo que aportó Mauri entonces, pues la verdad, ahí me quedo un poco yo como diciendo que mala de esas, de que mala pata tuvo Mauri de no haber encontrado una productora que hubiera hecho las cosas bien hubiera llevado a cabo esas canciones hubiera conectado con otra película más interesante, más bien llevado por eso se me queda un poco esa cosa y también se me queda un poco la tristeza de que no haya salido, no se haya editado comercialmente que el tiempo no haya hecho de haberla sacado pues una lástima que haya quedado ahí en el cajón de esas tres pero bueno, los fans los conocemos y conectimos capos un poquito más y nada, es un paso que más debemos de conocer la figura de Mauri el aspecto instrumental y aquí está fielmente reflejado también otro aporte que Mauri en esta época pues hacía también algunos pinitos para otras cosas creo que en ese mismo año hizo una sintonía para algo de Miami no sé, un proyecto de Miami, una sintonía televisiva de algún proyecto de Miami también lo hizo no recuerdo el nombre también creo que participó también en otra película creo que este mismo año que se llama Supernatural que hace un cameo en esa película y creo que también hace cosas instrumentales para esa película en Supernatural lo que pasa es que no está acreditado pero se cree que sí que sí, que hace cosas para ese film y nada, que Mauri está súper activo y alucinante esperemos que el tiempo nos haga descubrir más cosas de Mauri muy bien, mi estimado Gerardo yo lo único que quiero decirles es que dos de los tres VG llegaron a ser álbuns totalmente instrumentales Robin Gibb con su Titanic Requiem y aquí a Mauri Gibb con Maria Apart si no estamos hablando de los mejores músicos en la historia o algunos de los mejores músicos que pudieron tener éxitos pop éxitos rock éxito más de cuatro décadas de sacar material y material tan variado como esto o sea, estamos hablando de grandes músicos o sea, realmente tú que me estás escuchando seas Proqueam, Beatlemaniac o lo que seas realmente estamos hablando de grandes músicos nadie, a que yo lo sepa ha repetido tal dinamismo en la música como los VGs y como ellos o sea, componiendo tantos géneros en tantas décadas o sea, instrumental es una locura es una locura, la verdad los VGs son de otro planeta Mauri Gibb es uno de los mejores músicos que ha existido en nuestro planeta y qué lástima que no lo tenemos ahorita porque a mí me hubiera encantado que hubiera visto este homenaje que le hacemos cada sábado que sepa que apreciamos hasta allá en el cielo esta música y que nos transporta cada día y llevamos nuestras vidas desde donde vamos con su música gracias Mauri gracias a los hermanos pues ya no me queda despedir porque con este final qué más puede uno decir la verdad es que muy bien mi estimado Gerardo coincido al 100% ya lo dijo Aitor en su momento Eclécticos ya lo dijo Julio César los VGs son son un grupo que que pues muy pocas veces se podrán repetir en la historia si es que más bien ninguna imagínate tener a tanto talento en la misma casa o sea, tener a cuatro personalidades diferentes en una misma casa con estas características yo agregaría nada más Gerardo, el tema que Barry Heap también llegó a hacer música instrumental aunque él no lo supo realmente de hecho con sus hermanos digo, hay que recordar que tan solo en el Odessa hay dos temas instrumentales y fueron compuestos de manera simultánea con sus hermanos me parece me parece que los tres son genios de la música este es un este es un gran ejemplo y lo que todavía nos falta por escuchar lo que todavía nos falta escuchar en este podcast de los VGs es impresionante hoy yo creo que nos quedamos los cuatro con un gran sabor de boca aprendimos todos porque nosotros también aprendimos todos de este de estos temas de 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 apart había cosas que no conocíamos tratamos de de investigar lo más que se pudo es un poco complicado porque tampoco hay mucha información de la película usted si la busca en redes sociales va a encontrar muy poco incluso lo único que podemos hacer es en lo personal yo la vi en inglés traducida al portugués y bueno es muy difícil y muy complicada sé de buena fuente y ya la he visto anunciada en blu-ray pero no sé si venga traducido a doblar al español que sería bueno pues ya lo de menos pero la calidad es impresionante pueden ver también lo que es el el tráiler de la película este viene en hd vean el tráiler de la película en youtube y vienen imágenes verdaderamente impresionantes escuchan muy bien la música son dos minutos nada más pero la verdad es de que valen la pena así como vale la pena todo este esfuerzo que hizo morris junto con sus hermanos en el tan prolífico año de 1984 así que si no tenemos más que agregar amigos nosotros nos estamos viendo ahora si lo digo bien en 15 días en 15 días porque viene otro álbum más y lo vamos a analizar por supuesto con todo afecto y todo cariño para ustedes así que por hoy Julio César Aitorio y Gerardo pues es todo ¿algo quieren agregar? nada pues fue un placer un placer y cuidarse mucho para disfrutarlas exactamente muchas gracias mi estimado Julio César allá a Andalucía estimado Gerardo salimos a Monterrey y Aitor saludos allá a Yodio 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 saludos a Alpachuca y vámonos al espacio con Abreed Apart vámonos al espacio así es que estén muy bien cuídense mucho saludos gracias hasta luego saludos 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 saludos